Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Sophie y en este video ustedes me pueden ver como súper acomodada, que irán, estoy acostada, con almohadas, con todo, pues sí amigos, ustedes también les tocará acomodarse, porque este video es algo larguito, yo no suelo como parar tanto los videos, pero es algo largo, entonces cada cierto tiempo lo voy a parar para estar opinando como un poco, no lo voy a parar mucho, pues tanto que ustedes digan ahí ya, no, pero lo voy a parar cada cierto tiempo para poder opinar, este video se llama la ciudad más hermosa o la más peligrosa de México, vamos a ver qué tal, me gustó mucho como leí un poco los comentarios, entonces quiero como reaccionar con ustedes a ver qué tal, bueno, antes de darle play no olviden seguirme en Instagram y eso es todo, acomódense porque vamos a darle play. Tres personas, digo, hermosa. No saben la cantidad de gente que nos advirtieron antes de venir acá, no manches güero, no te metas por ahí, te van a robar, no te van a secuestrar, no te van a quitar el carro que no tienes, o sea, cosas así. Si es cierto que hay muchas noticias, sobre todo últimamente, que han estado saliendo desde esta ciudad y este estado, pero no manches, las imágenes se ven demasiado bonitas para no ir y averiguar por mí mismo, así que acompáñenme en el tour por Zacatecas, Zacatecas, la ciudad sumamente peligrosa o sumamente hermosa. Let's go find out with our own two eyes. Es Michael Jackson, llámame un gringo ignorante, pero cuando yo veo arquitectura así, me recuerdo de España, me recuerdo de Europa, porque no tenemos arquitectura así en mi país. Y Ricardo, cuéntame un poquito de esta catedral hermosa, neogótica, ¿no? Neogótica, estilo neogótico exactamente, nos encontramos en el templo de Nuestra Señora de Pátima, obviamente dedicada a la Virgen de Pátima. Es un estilo neogótico, se pueden dar cuenta por parte de la arquitectura y la verdad, vale la pena, es un culto turístico 100% recomendado aquí en Zacatecas. Algo que me gusta aquí en Zacatecas prácticamente son sus balcones. Si se dan cuenta, la herrería tiene un diseño único y es que se dice que cada balcón distinguía a la familia que vivía en dicha morada. ¡Wow! Tienes razón. Sí, está muy bonito. Precioso. Y es así con tantas piedras rosadas. Es cierto, pero miren la cantera rosa, que es algo muy característico de Zacatecas. Estoy notando que es diferente de otras ciudades coloniales que he visto en México, pues. Más norte. Está chido. Anda, les quiero presentar al buen Ricardo. Ricardo maneja una cuenta en Instagram y TikTok que se llama Destino Zacatecas, ¿no? Destino Zacatecas, así es. Y tratamos de enaltecer y demostrar que Zacatecas es hermoso por cualquier rinconcito que lo veas, ¿eh? Me dio muchísimas ganas porque lo pintas hermoso a través de tu contenido. No solamente lo pintamos, realmente está hermoso, vas a ver que sí. ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¿Qué pinta más peligrosa tiene esta plaza? Todos los niñitos por ahí, la gente celebrando las graduaciones por ahí, los quinceañeros por ahí. Mira, bebé, otra catedral rosada y sumamente peligrosa. Sí da miedo porque se encontraron restos de momias, ¿eh? ¿Qué onda con las momias? Me acuerdo de haber conocido las momias de Guanajuato. Hay aquí también. Se encontraron varias. Pero ahorita, ¿dónde estarán? ¿Quién sabe? No, no están en un museo como ahí en Guanajuato. No, no, no. Alguien me dijo que tras la Ciudad de México, Zacatecas tiene como la más cantidad de museos, no sé, como per cápita. Entonces los museos aquí de Zacatecanos son muy interesantes. Incluso tenemos uno que es el de arte abstracto. Visita obligada no solamente aquí en México y en Zacatecas, sino en toda Latinoamérica y pues prácticamente. ¿Aquí? Este no, este es el Pedro Coronel. Ah, perdón. Es un lugar y es un museo muy, muy genial, ¿eh? Zac. ¿Y quién es Zac? ¿Zac Efron? Ah, me recuerda o a Grecia o a Roma también, ¿no? Esto, con la fuente así, las escaleras, donde la gente se sienta a tomar pues su vino por la noche. Cuéstrame su truco más chingón. Truco más chido es ponerme arriba de las tablas internas. Primera tienda de mezcales. Mira que alacran, Sansón. Si tiene hasta ojos, se le ven los ojos. ¿Y si hay algo de venenito ahí en el mezclón? ¿No? Es una especie que puede comer. ¿La nueva es comestible? Sí, claro. Se le ve bien carnoso. ¿Verdad? Carnosos mis labios. Ah, también bebé. Pero déjame comerle un alacrán. Solamente mis gusanos. Oh, bebé, por favor. Zacatecas es tierra de mezcales, dijo. Pero nosotros vivimos en Oaxaca. Hay nueve estados de la república los que hace el mezcal. Cada uno de sus estados tiene su agave específico y son diferentes de mezcal. Entonces aquí no hay espadín. No hay espadín. ¿Y cómo se llama el agave del mezcal que acabas de comprar? Tequilana. Muy interesante. De agave azul, que es con el que se hace... Hay varias de las... Entonces es mezcal y no es tequila. Con el tequilana se hace el tequila. Y puedes hacer mezcal. Pero nada más con el tequilana se hacen tequilita, pues. I'm liking Zacatecas, I'm not gonna lie. So far, so good. It's like every round, every corner is a postcard. Otra catedral hermosa y rosa. Por todos lados, alrededor de cada esquina hay otra, me parece. Y buen lugar para probar el mezcal zacatecano por primera vez, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el agave? ¿Qué dijo? Tequilina. Tequilina, pero aquí en la botella pone 100% agave azul. Estoy confundida. Banda, andamos confundidos. Si alguien nos puede ubicar abajo en los comentarios, por favor. Vamos a ver si sabe más a mezcal o a tequila. ¿Tele? Échale, mija. ¡Wow! Es una mezcla. Para mí, eso sabe más a tequila. Pero también sabe a mezcal. El primer trago es mezcal y luego es tequila. Sí, sí, sí. Totalmente. Al principio sabe a mezcal y al final tequila. Tengo que chingarme todo para saber con certeza. No, no es cierto. No está mal. Pero para mí no es mi definición, mi concepto de cómo sabe mezcal. Es que no está ahumado. No sabe ahumado. Pero está chido. Sí, está chido. Pero qué ching... ¿Bueno? Sí, 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 dime. No manches, bro. No te escucho nada. ¿Qué compañía usas? No, 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 carnal. Déjame decirte sobre Airealo. Airealo es un e-sim que me ha facilitado mucho en mis viajes. Mira, mira, espera. Déjame ponerte en voz alta. Esto es Airealo. Sí, antes que viajaba siempre tenía que cambiar la sim, ir a la tiendita y tenía que cambiar el número. ¿Sabes? No, esa es la aplicación Airealo. La descargo y directamente de la aplicación la cambio electrónicamente y listo. Conexión inmediata. Funciona en más de 200 países y regiones. Además, no existe el roaming, por ejemplo. Puedo conservar mi número original de WhatsApp. Compro, activo y recargo desde la aplicación de Airealo. Tienen paquetes desde 5 dólares, unos 80 pesos mexicanos. Pero pueden checar los planes descargando la aplicación totalmente gratis con este código QR. Nada más escanealo. Pero también les tengo un descuento personalizado. Usen mi código QRMAN3 para un descuento de 3 dólares en la compra de su eSIM. O haciendo clic en el enlace en la descripción del video. Gracias, Airealo, por patrocinar este video. Ya sabes lo que tienes que hacer, carnal. Bueno, volvemos a Zacatecas, ¿no? Ok, banda, ahora les quiero presentar a Hugo Chávez. Hugo Ramírez. Hugo Ramírez. Hugo Chávez. Hugo Chávez era presidente de Venezuela. No, eres... Dictador. Exacto. Ahora, banda, les quiero presentar a Hugo Ramírez de Bien Chulo Zacatecas. Hola, banda, mucho gusto. Otro local, otro creador de contenido que se dedica a promover su bello estado. O sea, la primera parada que vamos a hacer varias cosas con el nuevo carnal es venir acá a un restaurante que se llama... Los Dorados de Villa. Uno de los lugares más tradicionales de aquí de la ciudad con rostro y cantero y corazón de plata. Donde podemos, pues, comer algo de la comida tradicional. Aquí el asado de boda, un buen restaurante con alacrancito. También creo que te amo, ahorita, pues, presentamos. Y, pues, si se dan cuenta, es un lugar muy del México antiguo, ¿no? De hecho, ahí fuimos a observar al santo niño de la Torcha, santo patrono de aquí de Zacatecas. Desde el principio me gusta porque la carta viene con la fachada de como un periódico viejo. Acribillaron a General Villa. Te cuentan toda la historia, de hecho, que me imagino que es la verdad de cómo pasó. Y adentro es la carta con toda la comida. Así que ya me gusta. Ok, ahora nos encontramos con la señorita Amorica, quien trabaja aquí. ¿Nos podría contar un poco de su restaurante? Está bien bonito. Tenemos ya 32 años al servicio. Se llama Los Dorados de Villa por las personas que colaboran con Pancho Villa. ¿Quién es Pancho Villa? Estoy bromeando. ¿Qué nos recomendarías tomar acá? Nosotros, la especialidad de la casa es el pozole verde. ¿Pozole verde? Tenemos las enchiladas zacatecanas. Ok. Tenemos el chamorro de la delita. Platillos únicos como las encacahuatadas. Pues, muchas gracias por recibirnos. Tenemos un mezcalito ya. Salud. Pues, salud. Salud. Estas son las enchiladas zacatecanas. Crema de chile poblano, rellenas de lomo de cerdo. Con queso gratinado. Guau. A ver. Mira. Bien bañaditas. Primer plato en zacatecas. Provechito, ¿eh? Wow. Bastante espesa la salsa. Sabe a chile poblano. Es el plato favorito de la patrona. ¡Uuuh! ¡Mmm! No, está exquisito. La carne, se nota que está risada por horas. ¡Buenísimo! ¿Me puedo llevar un plato para llevar? Claro. Un chamorrito. Es una receta del tegunte González Ortega. Es si veo barbacoa. Está marinado y cocido al vapor. Y con cilantro y cebolla encima. Frijoles refritos y cerrada de nopales de guarnición. Se ve enorme. Y vamos para adentro. Y qué buena pinta tiene. Mira, el chamorro. Enorme, ¿eh? Redondito. Aprovecho, banda. El segundo plato, Zacatecano. Es que las salsas aquí son de otro nivel. Y la carnicita, bastante suave. Y los frijoles con el quesito adentro, es que... Es la combinación perfecta. Está bastante buena la nata. Dos zacatecano plates, dos thumbs up. So far. Me gusta. Me gusta. Son enchocolatadas. Unas enchiladas que van en tortilla de harina, rellenas de queso pollo. Llevan una salsa de chocolate abuelita, chile guajillo, canela y se decoran con crema. Enchocolatadas. Primera vez que escucho de ese plato mexicano en todos mis años aquí en este país. Básicamente, una enchilada de chocolate. Suena como algo que te darías en el Taco Bell. No en todo, porque este es el chocolate real de chocolate hecho de cacao con chile vacía. Y adentro tiene un pollito. Vamos a ver, banda. Yo creo que es mi favorito de hace el momento. ¿Sí? Sí, 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 sí. Porque soy muy fan del chocolate. Es dulce, pero pica con el chile. Y con el pollo ahí, jugosito ahí por dentro. Es como que está confundiendo mi cerebro. Estoy comiendo un plato fuerte o postre. Satisfase los dos deseos a la vez. Es un poco raro, pero está riquísimo. Ese es mi favorito hasta ahora. Sí. Tienes que probarlo. A ti te va a encantar. A ver, sí. Intriga, sobre todo, al escuchar que me has dicho que es una receta de tu papá. O sea, no es una receta típica de Zacatecas. Esto es cocina de vanguardia. ¡Oh, Dios mío! No. Es broma. ¿Qué pasa? Ah, mira. Oye, pero es que menciono a tu papá y se duraron. Sí. Era una receta del papá, de su papá, que es el dueño, el originario, junto con la mamá. A tus aros. Pero pica la parte de atrás de la lengua y del paladar. No la de delante. Es muy interesante. Está muy bueno. Porque no es dulce. No es dulce. Es amargo y picosito. Huele dulce porque lleva canela, lleva naranja, pero no sabe dulce. Pero se nota el cacao. El pozole verde. ¡Y por mí! Muy negro, muy negro. Ahora, el cuarto plato, zacatecano. Me encanta decir esa palabra, zacatecano. 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 Bastante bien, ¿no? Sí. La rifo, ¿no? Sí. Aprovecho. Oh, ya. También muy bueno. Es muy sabroso. El caldo. No necesita nada más. En muchos otros pozoles que he probado, la gente le echa mucho limón, mucho cilantro, más cebolla incluso, salsita. Cada quien su gusto, pero se está lleno de sabor. Me gusta justo así. De hecho, la patrona aquí nos dijo, si vienes a Zacatecas y no comes, pozole verde es como no haber venido. Patrona, ¿sabes cuál es la comida favorita de los toreros? Pozole. That's why I fell in love with her for those corny eyes. ¡Machiste! Voy a pararlo aquí un poco porque ya vamos como a terminar el video. Y me parece que es un muy buen video. O sea, se ahora va muy bien porque generalmente cuando dicen como, ay no, es un lugar peligroso o lo fue. Porque la gente tiene como que en la mente que es un lugar feo, que es un lugar feo arquitectónicamente, que tienen personas feas, que no hay restaurantes buenos. Y de pronto se fue a un lugar peligroso o que en algún tiempo pudo haber sido peligroso o eso decían. Pero es un lugar muy bonito. Por ejemplo, miren lo que ellos lo comparaban como Europa. O sea, aquí fácilmente tú puedes decir, esto es Europa, me recuerda a España, me recuerda a tal lado. Y la verdad me parece súper lindo. Y aún más, añadiendole como esa gastronomía que tiene este lugar y ese lugar tan hermoso, unos platos exquisitos. O sea, no es como cualquier, ay no, un burrito casual que uno se puede comer digamos en cualquier esquina. No, es una comida súper guau, súper preparada, como con una historia detrás de cada plato. Y eso me parece genial. O sea, también hay que quitar como muchos tabús que uno tiene. Y bueno, vamos a seguir con el video que me está encantando. Tiene una calle, calle joneada, ¿no? ¿Qué es una calle joneada? La fiesta de los Zacatecanos. Te consta del burrito, te van dando mezcal, vas bailando el tamborazo. Es el, ahora sí que es la música preferida de los Zacatecanos. Vamos a observar qué tiene. ¡Van de les tengo que mostrar el Hotel Quinta Real! Donde nos hospedamos. Un hotel chulísimo, súper lujoso, amplio. El baño haciéndonos sentir como reyes con la tina. La arquitectura, impresionante. Pero lo más chulo, sin duda, es que fue construido sobre una plaza de toros. Míralo. Según yo, es el único hotel en el mundo así. Sí, banda. Ahí en la plaza de toros tienen un bar por ahí y tienen su restaurante. Y pues estamos por bajar y desayunar, amorfar, empezar el día con todo. Para todos los crudos, eso es un verdadero paraíso. El primer buffet de desayuno donde yo veo chelas muertas. Beers on ice, baby. Buena vista para preparar los huevos en la mañana, ¿no? Hasta que preparen las tortillas justo aquí, en el momento. Wow. This is one of the most impressive breakfast buffet bars I've ever seen. Con esa vistota hacia la plaza de toros y el acueducto aquí en Quinta Real en Zacatecas. Fíjense nada más en la diferencia entre nuestros alimentos preferidos. Yo voy con el omelette, que tiene mucho, mucho verdura, pero también tiene machaca aladito del chicharrón prensado, birria y carnitas. Sorry, vegans. Y, bueno, un poquito del otro bar, ¿no? Quería probar la carne fría, el salmón, el jamón serrano, los quesitos, camarones, espaguetis y tomates. Tu yogur, tu granola, tus frutos rojos y pues un hot cake y un pan dulce, ¿no? Sí. Y, por supuesto, con las mimosas. Salud, bebé. Saludcita. Arrancamos otro día en Zacatecas. Esperaba otra cosa. El día de hoy nos encontramos aquí también en la mina del Edén, que de alguna manera este es uno de nuestros atractivos turísticos más importantes. Más o menos tiene una vida aproximada de 420 años, 500 metros para derecho, o sea, en línea recta y bajamos también como 300. Aquí Zacatecas es tierra de plata, somos el principal productor de plata en todo el mundo y aquí una prueba excepcional de todo esto. Yo llevo esto de agua, si nos quedamos atrapados, ¿será suficiente para sobrevivir? Ay, no sé. Ah, ah, ah. Wow. Inmediatamente. Hace un poco de frío. Echen todas las fotografías que pueda porque quién sabe si vuelvan a salir. ¿Por aquí? ¿Por qué tenemos dos opciones de salida? Y aquí hay una discoteca. Será para otro momento para perrear en la cueva. Arriba dejaban esos soportes de piedra con base de madera que se llaman chismosos. En caso de algún terremoto se cierran las paredes, truena, comunican toda la mina ahí que sale corriendo. O sea, hace que los chismosos de antes salvaban vidas, los de ahora todo lo contrario. Así que si en estos momentos traen la madera, ¿por dónde vamos a salir? Bueno, digo. No, por las noticias. Va trabajando. Se cae el de arriba, ¿qué va a pasar? Se caen todos. Un efecto dominio. Exactamente. Llega a fallecer, le debe al patrón al barzón a la raya. ¿Creen que se le perdone la deuda? ¿Quién la pagaba? La familia. El primogénito varón, desde los ocho años ya trabajaba, no recibe un salario, tenía que pagar la deuda. Cuando la pagaba tendría unos catorce, dieciséis años y ya tenía familia y generaba una deuda nueva. Los niños trabajaron hasta 1917, fecha en la cual se prohibió el trabajo infantil mediante la Constitución. Entre comillas, porque se los llevan al campo, se los llevan a la obra como a chichincles. O tristemente, pues andan vendiendo dulces en los semáforos, limpiándolos, los parabrisas. O ya en el peor de los casos, pues en el crimen organizado. Cerro de la Bufa, pues el primer teleférico de... El primer teleférico en México. ¿Desde qué año? Estaba en 1979. Oh, wow. Oh, pugs. Ah, adelante muchachos, vamos a hacer un recorrido de seiscientos cincuenta metros. Allí es de punto medio, son ochenta y cinco metros de altura. Rompe el cable, nos moriría. Cuatro segundos de caída, mire. Ja, ja, ja. ¿Cómo nos...? Sí, no, pues los que se han caído, eso es lo que han platicado. ¡Claro de cuadro, de cuadros! Ahí se ve la catedral de este lado. Wow, es impactante, eh. Hay pinturas en los techos. ¡Hola, es verdad! Me encantan todos los colores. Todos los colores de las casas, de los edificios. Ah, y el caldo de rata también. Ya. Hoy, hoy mero. Sí, y ¿qué les pareció? Delicio. Sí. Sí, ya me curé de diabetes. Fíjate. Y le creció trabajo, fíjate. Sí. Gracias, amigos. Ciudad con rostro de cantera y corazón de plata. Sí, y re habló. Desde el Cerro de la Bufa, ya espero que hayan gustado este recorrido de esta ciudad que para mí fue desconocida. Su gente, su ambiente, su gastronomía, su arquitectura, su mina. Yo creo que es clarísima que esta ciudad tiene que ser una de las ciudades más peligrosas, digamos, hermosas en todo México. Un gran agradecimiento a Bienchulos Zacatecas. Gracias, Hugo. Todos sus datos abajo en la descripción del video. Yo diría que es peligrosa, digo, hermosísima. Yo no me voy asustada, me voy encantada. Me voy con ganas de volver. Cosas malas pasan por todos lados, hasta en mi país, hasta en su país. Pero nosotros ya ven cómo nos tocó aquí en Zacatecas. Así que ustedes sean los jueces, opinen abajo, peligrosa o hermosa. Nos vemos por allá y nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. Chao. Me gustó mucho este video porque muchas veces pasa esto en los lugares que de pronto fueron peligrosos, que ya los denominan por siempre peligrosos. Por ejemplo, aquí en Medellín existe la Comuna 3, que de pronto ustedes habrán escuchado. Fue un lugar muy peligroso como en su época, pero ahora es un lugar hermoso, maravilloso, que muchos turistas vienen a conocer. Porque ahora son como murales, murales de pintura hermosa. O sea, hicieron que el turista que quisiera conocer como, digamos, ese lugar tan maravilloso, o sea, fue reconstruido totalmente. Entonces es muy bonito ver como, bueno, de pronto ese lugar en una época no fue tan, tan como sano, tan seguro en el momento. Pero sí pueden ver que me está dando un rayo desde acá. Pero bueno, como en el momento no fue como tan, tan seguro, pero en ese momento todo dio como un giro y ahora es hermoso y lo que decían, o sea, para que digan, ay no, esos lugares se pueden parecer a Europa. Es que es un lugar súper guau, o sea, me encantaría conocerlo y mucho más por esa gastronomía tan amplia que ofrece. O sea, genial, tengo que ir y comerme un pozole. Me gustó mucho este video y es de esos videos que es súper interesante porque como que el título es sal, pero cuando uno se ve el video uno sabe que es como para llamar la atención y claro, lo engancha uno totalmente. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Y ya chicos, recomiéndeme más videos que ustedes saben que me gustaría mucho reaccionar a todo junto con ustedes. Pero antes de irse, no olviden seguirme en Instagram. Y eso fue todo por hoy. Bye.